Muy buenas tardes, hermanos de diferentes pueblos originarios, que nos honran con su presencia. Venimos representando a nuestra organización, que es la CRAT-PETC, que opera en cuatro regiones en el estado de Guerrero. Con el permiso de la mesa, me permito presentarme. Mi nombre es Vicente González Lauro, comandante regional de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, de la Policía Comunitaria. La problemática en nuestro territorio comunitario, son las empresas mineras. Las empresas canadienses e inglesas, donde el gobierno federal les ha otorgado las concesiones por 50 años. Nosotros, como organización, nos preocupan las futuras generaciones que son nuestros hijos, nietos, y a los seres vivos que nos rodean. Compañero, sinceramente, las empresas mineras vienen a acabar con nuestros hermanos que existen en el territorio. Compañero, a nuestros hijos, no les vamos a dar de comer oro, compañero. Lo que realmente es preocupante, no preocupa la tierra, el agua, el aire, compañero. Por eso, nosotros, nosotros, como organización, vamos a defender nuestro territorio comunitario. A las empresas mineras, no los vamos a permitir que entren en nuestro territorio. Porque sinceramente, no queremos vivir contaminado, compañero. El respeto a nuestro derecho, será justicia. Le cedo la palabra a mi compañera. Muchas gracias, hermanos artistas, hermanos de las diferentes comunidades, pueblos de las lenguas maternas. Yo los llamo los pueblos originarios. No me gusta la palabra indígena. Con todo el respeto que ustedes me merecen, a nombre de nuestra organización, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria del Estado de Guerrero, les agradezco humildemente el habernos invitado. Hemos sido partícipes de tres congresos nacionales indígenas, uno de ellos fracasado en nuestra tierra. Cuestiones que en otros momentos podremos conversar. Nos dedicamos a dar seguridad, justicia y reeducación. Ese es el modelo que nosotros tenemos para resolver o para regenerar los errores de nuestra gente. Porque a pesar de que cometan injusticias con nuestra propia gente, lo peor es que entre nosotros las cometemos. Por eso le llamamos proceso de reeducación. Porque nosotros no buscamos el bien propio, no buscamos los dichosos derechos humanos. Nosotros buscamos los derechos colectivos. Porque si tú lastimas a una sola persona, lastimas a toda la familia. En el Congreso, todos aquí estamos por una sola razón. El gobierno y las empresas transnacionales nos están lastimando. Porque ellos quieren lo que por alguna razón no se les otorgó. Nuestras tierras tienen planicies, tienen montañas, a las que la madre naturaleza las ha llenado de oro, de diferentes metales, de diferentes cosas que son necesarias para que ella prevalezca. No se las dieron solamente para que vinieran a sacárselas. Nosotros, dentro de la organización, creemos que lo más valioso de nuestras tierras no está en sus entrañas. Lo más valioso de nuestras tierras está a la vista de todos, en cada árbol, en cada animal, en cada ser humano que permite que nuestras civilizaciones prevalezcan. Ese es el verdadero valor y como territorio comunitario lo vamos a defender. Mis coordinadores, que hoy no están presentes por cuestiones de problemas de la misma organización, me piden, les haga saber a ustedes, a todo el que alcance a escucharnos, que conozcan el mensaje. El territorio comunitario del Estado de Guerrero, que tiene aproximadamente, porque estamos en aumento, 2.480 uniformados, entre policías, comandantes regionales y coordinadores. También tenemos mujeres policías y una comandanta regional, que para asombros de muchos es también del pueblo negro, porque nosotros no vemos diferencias. Somos pueblos originarios, son pueblos negros, son mestizos, pero muchos estamos siendo lastimados y en eso no tenemos diferencia. Todos somos iguales y todos sabemos y podemos luchar, si podemos comprometernos a trabajar juntos con respeto. Nosotros, dentro de nuestro Estado, abarcamos 23 municipios, 250 comunidades y están 75 comunidades de tres diferentes municipios con interés a integrarse a nuestras casas de justicia. Tenemos cuatro, San Luis Acatlán, Espino Blanco, Citlaltepec y El Paraíso. A veces cuando son nuevas las casas generan conflictos, es como los niños. Cuando son pequeños, son traviesos y causan conflictos, pero como mayores debemos ayudarlos a corregir y poco a poco lo iremos haciendo. Nosotros estamos luchando contra Kamsin y contra Hotshield, dos empresas que nos quieren destruir. Yo estoy muy agradecida con el Congreso Nacional Indígena, ayer no lo pude decir. Estoy muy agradecida desde que asistí con el pueblo coca de Jalisco, con Rocío. Yo pude ver en la experiencia de todos los que participaron, los hermanos de los diferentes estados, pude ver sus problemas y también me acerqué a preguntarles cuál han sido sus trabajos para evitarlo, cuál ha sido lo que más les ha funcionado para prevalecer. Con todos sus mensajes y con comentarios, los reuní, los llevé a mi territorio y todo lo adapté a nuestra gente. ¿Para qué? Porque debemos tomar de las experiencias que brindamos aquí cuando nos reunimos, debemos aprender de ello para adaptarlo a nuestra tierra. El CNI no nos va a solucionar la vida ni los conflictos, el CNI nos extiende la mano para compartir y aprender juntos. Eso es el CNI. Y yo le agradezco a los hermanos, porque gracias a ellos nosotros pudimos detener hasta cierto punto un gran avance de las empresas mineras. Mi territorio está concesionado por 50 años, un territorio donde está parte de la historia de México, por muy pequeña que sea. El Cerro del Gachupín es parte del territorio comunitario. En ese lugar, como hayan sido las cosas, Vicente Guerrero también luchó al lado de pueblos nuestros, como Yolosóchil, como Miahuitán, gente que está a pocos kilómetros de nosotros y que son gente que también cayó en guerra. Por ello, nosotros hemos decidido tajantemente tomar acciones necesarias si llegan a entrar. Sabemos las consecuencias, sabemos los métodos que utilizan y también sabemos hasta dónde podemos llegar. Dice el himno nacional que Dios a México le dio un soldado en cada hijo. A nosotros la Madre Tierra nos dio un comunitario en cada uno de nuestros pueblos. Y si es necesario perderse uno o perderse muchos de ellos, así será. Porque para nosotros, solamente el pueblo comunica y defiende al pueblo. Porque nuestro lema es, el respeto a nuestros derechos será justicia. Muchas gracias. Muchas gracias por su palabra. Continúan los compañeros de la península.